Pregunta 56. ¿Qué relación tiene un curso de milagros con otros caminos espirituales y específicamente con la Biblia? Esta es una pregunta extremadamente importante porque la comprensión incorrecta de la respuesta inevitablemente conduce a una seria distorsión de lo que un curso de milagros enseña realmente y cómo se espera que se practique. Vivimos en una era donde muchos seguidores de caminos espirituales, generalmente se agrupan en lo que se denomina nueva era, recalcan la unidad en vez de la diversidad. Si bien esta es una meta espiritual admirable ciertamente, la misma sí sirve para negar el hecho de que nuestro mundo separado, a saber, que somos todos diferentes y que por consiguiente se requieren distintos caminos espirituales. Una vez que se acepta esto, entonces es claro que los diferentes caminos espirituales serán diferentes. Esto es claramente obvio en un nivel, pero frecuentemente es opacado por la necesidad de empañar las diferencias por motivo de una falsa unidad. Esto redunda en perjuicio de todo camino espiritual y Jesús siempre le hizo claro a Helen personalmente, así como en un curso de milagros en sí, cuán distinto a otros caminos es su curso. Esto no necesariamente significa que sea mejor, pero sí quiere decir que es único. Casi al comienzo del manual para el maestro, Jesús dice acerca de un curso de milagros. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Manual para el maestro, pregunta 1, párrafo 4. Y ya hemos examinado el mensaje especial de Jesús a Helen, no tengo que hacer nada, donde Jesús contrasta su curso con otras espiritualidades que recalcan la meditación y la contemplación. Por lo tanto, por un lado la relación del curso con otros caminos espirituales es que éste comparte la misma meta de retornar al hogar y a Dios. Es distinto sin embargo porque su teología y práctica son diferentes. Jesús resume esta relación en su comentario medular. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Como hemos visto ya, un curso de milagros es una espiritualidad no dualista, mientras que casi todas las demás son dualistas. El confundir el curso con otros sistemas de pensamiento espirituales al decir que el curso es lo mismo que, inserte aquí la espiritualidad de su agrado, es simplemente, al final, un sutil truco del ego para cambiar un curso de milagros de manera que sus enseñanzas sean menos atemorizantes. Nosotros, por supuesto, hemos visto en nuestra historia occidental un ejemplo notable de este artificio del ego cuando el mundo cristiano convirtió a Jesús y sus enseñanzas en una extensión del judaísmo y del antiguo testamento, en lugar de aceptarlo a él y su mensaje como el radical regalo que fue, diferente de todo lo que hubo antes. Los estudiantes de un curso de milagros deben beneficiarse de este error del pasado y crecer dentro del curso, en lugar de intentar reducirlo en proporción al propio nivel de comprensión de ellos. Otra forma de este error es la práctica común de incluir un curso de milagros con lo que Aldous Huxley denominó la filosofía perene. Una frase abarca todo, utilizada para abarcar las principales tradiciones místicas del mundo. Repito, esto le ocasiona al curso un profundo perjuicio, debido a que empaña lo que constituye su distintiva contribución a las espiritualidades del mundo, que es la idea de que no solo el mundo físico fue una ilusión que Dios no creó, sino también que fue fabricado como un ataque contra él. Este profundo y sofisticado principio psicológico, integrado con una metafísica puramente no dualista, es lo que hace a un curso de milagros único entre los sistemas de pensamiento espirituales y religiosos del mundo. Al comparar a un curso de milagros específicamente con la Biblia, podemos ver cuatro fundamentales áreas de diferencias que hacen a estos dos caminos espirituales totalmente incompatibles. Citamos de la introducción a un curso de milagros y el cristianismo, un diálogo por Kenneth Wapnick y el filósofo jesuita padre Norris Clark, el cual explora estas diferencias a mayor profundidad. 1. Un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, el cual incluye materia, forma y cuerpo. La Biblia afirma que Dios lo creó. 2. El Dios de un curso de milagros ni siquiera conoce el pecado de la separación, puesto que conocerlo lo haría real y menos aún reacciona ante el mismo. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente como se describe en el relato del Jardín del Edén, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas, por decirlo menos. 3. El Jesús de un curso de milagros es igual a todos los demás, una parte del unigénito de Dios o Cristo. El Jesús de la Biblia se ve como especial, aparte y por consiguiente, ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el engendrado Hijo único de Dios, la segunda persona de la Trinidad. 4. El Jesús de un curso de milagros no es enviado por Dios para que sufra y muera en la cruz, en un acto de sacrificio por la expiación por el pecado, sino que más bien enseña que el pecado no existe al demostrar que nada le ocurrió a él en realidad, puesto que el pecado no tiene efecto alguno sobre el amor de Dios. El Jesús de la Biblia agoniza, sufre y muere por los pecados del mundo, en un acto que le brinda salvación vicaria a la humanidad, por medio de lo cual establece el pecado y la muerte como reales, y además refleja claramente que Dios ha sido afectado por el pecado de Adán y tiene que responder por la presencia real del pecado en el mundo a través del sacrificio de su Hijo bienamado. Si bien nuestra respuesta se ha centrado en la Biblia, el mismo mensaje básico se podría dar en relación con cualquier otro camino espiritual. Si bien no puede haber nada erróneo en leer acerca de otras espiritualidades o en interesarse en saber más sobre las mismas, ni en asistir a servicios religiosos, reuniones espirituales, etc., un estudiante de un curso de milagros debe al menos ser cauteloso para hacer hincapié nuevamente acerca de intentar fundir teologías o enfoques espirituales que finalmente no se mezclan. Algunas espiritualidades se prestan para tales fusiones armoniosas, pero un curso de milagros no.